No se imaginan el frio que está haciendo hermano Miren, no se ve en cámara No se ve en cámara, pero sale un humazo de mi boca porque hace un frio Tengo el pelo un poco más largo que la mierda Y nada guachos, quería comentarles que hoy Así de fachero estoy Nah, mentira, hoy vamos a estar probando guachos Los caramelos, dulces, chocolate, llámenlo como quiera Más caro que me encontré en el Marino Max Así que es cierto que ya me comí dos anoche Yo amigo, cuando como por las noches es como que me falta algo dulce Porque si no, como que me siento un poco Así, abstinéntico Abstinencia, me siento con abstinencia Ah, miren que lindas esas lomas Esas montañas todas rojitas Por el sol, amigo All right Hoy me levanté re tarde, boludo A las 5 de la tarde me levanté Si el video de ayer lo vieron un poco más tarde es justamente por eso Nada, estoy subiendo el video de ayer Que espero que les haya gustado Probando por primera vez las Pringles Estos últimos videos fueron como probando muchas cosas, ¿no? Fueron como probando, probando, probando Pero bueno Eh, buloco, quiero preguntarles algo ¿Les gustaría que suba gameplays a este canal? Eh, bueno, la verdad Tengo ganas de subirlo Eh, digamos, hacer vlogs todos los días Y a la par un gameplay De Fortnite, de lo que sea Obviamente que no sea extraída de stream Que para eso está el canal secundario Pero bachos, vamos a la casa de mi vieja A probar los caramelos Que los tengo acá Bueno, son chocolates, mágica Pero bueno, quiero ir a la casa de mi vieja Para que también los prueben ellas, boludo Si no, yo solo, amigo, me llego a comer todo eso alfajor Y me agarra algo en el hígado Así que vamos a usar la teletransportación De nuevo Ahí vamos Wachos, miren antes de ir para allá Enfoca, enfoca Acá estoy Miren, amigo, cómo está Uh, en la cámara no se ve tan bien Pero se ve todo un naranja, amigo Es increíble Acá tengo los alfajores, el chocolate y todo Así que directamente Nos llevamos a Callita Hostias, tío Miren qué lindo, boludo Es increíble ese atardecer Oh Acá no hay nadie, wachos ¡Ve, Lónica! Hostia, tío Que no lo he enchufado Coño de la madre Ok Ok, guachos Y los dulces de hoy van a ser Mili Oreo Milca Oreo Bonafide Ramo Blanco Pepito Un alfajor rojo que no se la marca Pero debe estar buenazo Un Kit Kat Más estadounidense que turban en tanga Un alfajor cordobés bien... ¿Yuca? Milca Mousse Que ya me lo comí anoche Trishot Que está Rodecia Que un Terrabusi triple Que ya me lo comí ayer Y bueno, guachos Ustedes se salen tacarando de risa Porque dicen Ah, Gasti Son tan pocos los dulces Pero no, guachos Aunque ustedes no lo crean Esos pocos alfajores y chocolate Que hay ahí Son 3 millones de pesos, amigo Aproximadamente 5 dólares Y nada, boludo Obviamente Ni a palo Voy a pasar todos esos chocolates y alfajores Así nomás Así que acabo de poner la pava eléctrica Para hacer un cafecito Bastante increíble Y no sé por qué estoy hablando Como si fuera un representante Del Discovery Kid Channel Así que nada Voy a hacer un cafecito, guachos Y nada Yo la verdad Que el que más le tengo ganas Y más me llama la atención De todos los chocolates Es este, amigo ¿Qué carajo? Es un chocolate como arrugado No sé No le encuentro la forma Después el resto Los he probado a todos Menos estos dos Que son dos alfajores Que vi en el Mario Max Que estaban ahí Tipo que nunca en mi vida Los había visto Tipo Yuka, amigo ¿Yuka? No sé Ni se lee, amigo Lo que dice el packaging Amigo Re mal diseñado El marketing Bueno, guachos Increíblemente Ya tengo el té acá Y vamos a iniciar ¿Cuál quieren que probemos primero, guachos? Nadie me va a responder Cierto que esto no es un directo Que hablando de directos Hago directos toda la noche, guachos Les recomiendo que lo vean Voy a arrancar Obviamente por el que más me llama la atención Perros Que es el Bonafide Este En rama Que tiene una pinta de ser Ese típico chocolate carísimo Que están en las ferias Que tu mamá no te lo compraba Cuando eras chico Es chocolate Es chocolate blanco En barra, boludo Nomás O sea, como si fuera una canela En barra Pero cozo, amigo Está hecho de chocolate Miren esa formita, boludo Ahí va, ¿eh? Escuchen Me encanta porque viene como una bandejita O sea, una bandejita chiquita de plástico Para gastar plástico nomás Y amigo Y el hecho que sea en rama Y que tenga muchas celditas de aire Cuando lo mordés Y hace Sentís como que Es algo excitante Escuchen El chocolate es riquísimo, amigo Le doy un 9 Un 9 Y es la primera vez que pruebo esto en mi vida Guachos Literal Vamos ahora, sí que sí Por el Kit Kat Esto cuando era chico lo probé No, no lo voy a negar En Carlos Paz Yo vivía O sea, yo nací en Carlos Paz Y mi cría Ahí hasta los 12 años Y después me fui a vivir Me cagaron Me vino Ah, no, acá está Se me rompió, amigo What the fuck are you doing? Me vine a vivir acá a los 12 años Y he probado esto En Carlos Paz Acá la verdad que mucho no se ve En ningún kiosco En el súper más grande Que hay acá en la zona Es donde lo encontré Y nada Kit Kat, amigo ¿Qué decir de Kit Kat? Un chocolate ricaso Con una oblea por dentro No sé si lo notan Este video me va a cada gusto Hacerlo, boludo Y gente Esto se come partiéndolo así No se come así Porque la verdad que da mucho toque Que lo coman así, perro Se come así Bueno Estos dos me los comí ayer La verdad que son alfajores Bastante ricos Uno es de mousse Que se sentía bastante blando Y este es como la competencia directa Este, pero de marca Terrabusi Y son simplemente chocolates Masa, blandita Con dulce leche Bañado en chocolate Y estaban muy buenos A estos dos Les daba un 8 a cada uno Y al Kit Kat Junto al chocolate en rama Le voy a dar un 9 Porque Kit Kat, amigo Es ricardo El chocolate que tiene encima Ahora vamos con el chocolate Rodesia Que no es un chocolate Es como el Kit Kat Pero de otra forma Porque por dentro Tiene masa Como una galleta Esto la verdad que es un dulce argentino No sé si estarán en otros países Pero, miren esto Siempre me vienen roto las cosas ¿Ven? Es como que tiene una doblea De galletas por dentro Y por fuera el chocolate Escuchen como hace Esto, amigo Infancia Y nada La verdad que no tiene El super sabor La super calidad Como Kit Kat O esto Pero solo porque Es un producto argentino Y me recuerda mucho A mi infancia Le doy un 9 También Todos los chocolates Que me van a sobrar Uf, boludo Me encanta Amigo Fuera escuada Gasté mucha guita En esto Lo que sea de Argentina Van a saber que esto No son cosas baratas Son caras Y nada La verdad que me alegro De hacer estos videos Y espero que a usted le guste Porque como digo Estos videos Que suelo gastar dinero No lo suelo recuperar Digamos Gasto más De lo que ganan El video Digamos A mi me beneficia Que se haga viral Y que conozca más subs Mis canales O sea que más gente Conozca mi canal Eso es lo que puede llegar A funcionar Quiero que ustedes Compartan el link Con todos sus amigos Y familias Para que se suscriban Y más gente Conozca el canal Por favor guachos Ayúdenme en ese sentido Vamos ahora Con estos alfajores Que nunca había probado En mi vida Uno es un rojo Y otro es un yuca El rojo Ni siquiera que marca No se que marca es Porque no se lee Porque el paquete Es muy rojo Y no se lee Lo que hay acá Wow Es una masa Bañada en glaseado De azúcar Con un dulce De membrillo O de alguna fruta Es de membrillo No se porque Pensé que iba a ser De chocolate Pero no Es un alfajor cordobés Me encanta Me encanta Porque siempre Yo soy de Córdoba Y me huele loca Le doy un 8 Le doy un 8 Vamos con el yuca Que este No se porque Me suena Que es algo dietético Alfajor de membrillo Libre de gluten Ah No tiene gluten Vieron que era algo O sea Es de nuevo Un alfajor cordobés Igual que el rojo Que probamos Pero sin gluten Un poquito más sano Miren Uuuuh Papá No Este amigo Le pasa el trapo Al otro Le pasa Está blandito Amigo Es un alfajor Blandito Nada que ver Con el que comí Recién Amigo La masa Hermano Eee ¿Cómo anda Hermano? Tanto tiempo ¿Cómo anda la guacha? Es hija de puta Vamos ahora Con las mini Oreo Que esto Bueno Es full internacional Amigo ¿Qué podemos decir De las Oreo? O sea Son las galletas Oreo Pero Versión mini Versión micro mini No sé si lo notan Es full blandito O sea Es full Amigo Oreo Nada más que Chiquitita Para la gente De la escuela Típico sabor Oreo No cambia nada Distinto Pero bueno Trae una banda Son un montón Vamos ahora Con el alfajor Pepito Que Pepito también Es una galleta Que le pintó Hace alfajores Y La verdad Que no le derruen nada Porque Miren Un alfajor triple Crocante Bañado en chocolate Con la misma galleta Y dulce de leche O sea Miren esto Mmm Que crocancia Boludo Miento No es dulce de leche Lo que trae en el centro Es como una pasta Tipo Nutella Algo así Que nada Esto Me recuerda a mi infancia Uno de los mejores Alfajores favoritos De mi infancia Boludo Pegadito le sigue El Trishot Que es un alfajor Bastante parecido Al Pepito Es como la competencia Es un alfajor triple Bañado en chocolate También Me vino más roto Que la mierda Ahí le vamos a Arrastrar un punto Que por cierto Al Pepito Le doy un 9 Y a las Oreo Les doy un 7 Uy pero La calidad del chocolate Es un poco más rico Que el Pepito A este le doy un 8 Nada más porque Me vino roto Y por último Tenemos de nuevo A la marca multinacional Empresario de millones de dólares Es increíble Como me mata Ya no solo el fin Sino el fin de semana O sea Tiene la cremita de Oreo Por arriba Y por abajo tiene Es que no me entra más nada Ya boludo Tengo una Me van a salir unos granos De puesto No sé si es un dulce de leche No sé que tiene Pero está buenísimo O sea Comina lo mejor de dos mundos El Oreo Con el alfajor milica O sea Buenísimo Muy bueno Pero lejos Lo que más me gustó Fueron estos dos El Kit Kat Y el chocolate blanco Así que nada Voy a guardar toda esta bolsa Me queda chocolate Para un buen rato Podríamos decir Díganme en abajo En los comentarios Cuál es el que más Les gusta a ustedes Digamos el chocolate Más rico para ustedes De Argentina De donde sean Y cuál nunca probaron Y les gustaría probar Por ejemplo De España Hay un chocolate Que se llama Pantera Rosa No sé como es Un chocolate así Rosa Que es como un malvadisco No sé Y siempre lo veo A los españoles Yo Que dicen Fua ese es riquísimo Que se yo Y a mi me encantaría Probar ese chocolate Así que si algún día Me voy a España Lo voy a probar Y díganmelo a ustedes Si son de otros países Si les gustaría probar Algunos de estos alfajores O cosas que he probado Acá en este video Así que nada guachos Espero que les haya gustado el video Pueden dejar un super like Comentar que les pareció Como ustedes saben Yo soy argentino Coro de espiola Recuerden que estoy rifando Mi bicimoto Junto a un periférico gamer Junto a un más gamer Most gamer Que sale 250 pesos La rifa está abajo En la descripción En el video informativo también Y nada Gracias por ver Y nos vemos mañana Con más Chau